Lloro, 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 voy llorando Lloro por tus besos, por la ausencia de tu cuerpo Lloro, lloro, sin medidas, ¿para qué quiero la vida? Lloro por amarte y no sé dónde encontrarte Lloro cada día, ya mi fe no tiene vida Y voy sufriendo de este amor, que nunca he visto Que yo he perdido, que nunca olvido Porque fallaste, voy llorando Lloro, en ti pensando, voy llorando Y voy sufriendo de este amor, que nunca he visto Que yo he perdido, que nunca olvido Porque fallaste, voy llorando En ti pensando, voy llorando Lloro, lloro, lloro Lloro por amarte y no sé dónde encontrarte Lloro cada día, ya mi fe no tiene vida Y voy sufriendo de este amor Lloro, que nunca he visto Lloro, que nunca he visto Lloro, que yo he perdido Lloro, que nunca olvido Lloro, porque fallaste Lloro, voy llorando Lloro, voy llorando Lloro, voy sufriendo de este amor Lloro, que nunca he visto Lloro, que yo he perdido Lloro, que nunca olvido Lloro, porque fallaste Lloro, voy llorando Lloro, en ti pensando Lloro, voy llorando Lloro, cada día Lloro, por tu ausencia Lloro, yo lloro Sin medidas Lloro, porque te fuiste Lloro, sin despedirte Lloro, y me dejaste Solo y triste Lloro, por tu partida Lloro, si tú eres mi vida Lloro, porque fallaste Me abandonaste Lloro, yo lloro Yo lloro por amarte Lloro, y no sé dónde encontrarte Lloro, lloro Lloro, cada día Lloro, cuando lloro Si tú supieras cómo yo sufro Y si supieras cómo yo lloro Cuando sufro, cuando lloro Lloro, y voy sufriendo por este amor Que nunca olvido Y por eso lloro Por amarte Lloro, que nunca he visto Lloro, que yo he perdido Lloro, que nunca olvido Lloro, porque fallaste Lloro, voy llorando Lloro, en ti ven salto Lloro, voy llorando Lloro Lloro, voy llorando Lloro, voy llorando Lloro, voy llorando Gracias por ver el video